El samba tenemos, me va a tocar la canción oficial y el mundial, el samba tiro, por favor pasen, no tienen necesidad de hacer con los chicos, solo tienen que pasar a jugar y repetirse, porque todavía no está habilitado el ingreso al museo histórico, todavía no está habilitado, todavía no está recibiendo el tributo, tiempo suficiente para que todos los niños se han seguido. No hay amigos mundiales, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.